La Mujer de Pedrochi Capítulo 3. Pasado, presente y futuro Bueno, pues yo me llamo Josefita Arroyo Moreno, me dedico a mi casa, pero dentro de eso me apunto a un bombardeo. Mi padre le daba de leer a mis hermanos. A mí no me daba de leer ni de escribir porque yo y que no tenía que hacer la misma. Yo me ponía detrás de mis hermanos porque me ha gustado mucho siempre aprender y yo sé leer lo que me pongan y escribir con mucha zarta porque nadie me las ha corregido pero que lo que yo escribo se entiende. Surprise, motherfucker. María Belén Merino Moreno María Belén Merino Moreno. Mi padre tenía campo, pero yo no. Yo mi casa, mi casa. Teníamos muchos hermanos y tenemos que ayudarle a mi madre. Sí. Luego éramos de la iglesia, éramos asociación católica. El cura nos reñía. Teníamos que confesar si habíamos dado un beso, si no, sí. Claro, claro. Esto es una historia muy larga. Me llamo Admiración Calvo Toribio y soy de la asociación de mayores de aquí de Pedroche. Y me gusta participar en todo lo que puedo, claro. Íbamos a comer, algún viaje. Y bueno, ahí nos juntábamos de vez en cuando en la asociación. Pero yo soy extremeña. Estaba en Madrid. He terminado de hacer un poco mi vida. Estoy terminando de hacerla aquí y estoy muy contenta. Yo no me aburro. No me da tiempo a aburrirme. Además que estoy muy contenta con todo lo que hago. He trabajado toda mi vida mucho y entonces... Trabajaba mucho, luchaba mucho. Habían luchado antes también. Yo creo que ha sido la mejor organización de todos los tiempos. Soy Maripaz Pastor Romero y soy la presidenta de la asociación de mujeres Reina Cabe de Pedroche. Me llamo Toñiz Tirado y soy la tesorera de la asociación. Nuestras madres pues estaban dedicadas a su casa y nos salían a que eran las cosas de la casa, el campo y poco más. Y a raíz de la asociación pues ya empezaron a salir, se hacían sus actividades. No conocían la playa. Y el aguasierra. Con lo seco que está en Pedroche y tanta agua que hay aquí. Yo creo que por fin las mujeres hemos sido capaces de dar un paso más y apoyarnos entre nosotras. Soy Ana Belén Carrillo Pastor y soy la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Pedroche. Y este año, por cierto, esta última legislatura mayoría de mujeres. Entre la oposición y nosotros estamos cinco. Y todas jóvenes. Yo soy Emi Cobo y soy la presidenta de la asociación del carnaval. Pues mira, el de los más graciosos, un año que nos vestimos, yo iba de tejero y los hombres iban de las nietas de tejero. Como si fueran mis nietas con su bigotito. Y fuimos a Cádiz y claro pues empezaron. Mira ese tejero chiquitillo que está bebiéndose una cerveza. Y ya le tuvo que decir una amiga. Y dice, uy ese chiquitillo, si esa tiene ya más espolones que... Me confundieron con un niño chico. Soy María Josefa Nevado Merino y soy la directora del Centro de Educación Infantil de Pedroche. Lo que se suele decir guardería. Luego ha habido unos años aquí atrás que había muy poquita natalidad. Y hemos tenido ocho niños. Ocho y nueve nos hemos tirado así en unos cuantos años. Y este año parece ser que iba para River. Y nada, muy bien. Estoy muy contenta ahí con los niños. ¿Tú sabes lo que al levantarte por la mañana y no escuchas coche ni ambulancia y escuchas pajaritos? Pues eso me encanta a mí. Pero la vida aquí en el pueblo, si esto es lo mejor del mundo, vamos a acertarnos. A mí es que me gusta mucho el pueblo. Me encanta Pedroche, sí. Y la verdad que yo soy muy del pueblo, vamos. Me llamo María Carrillo Nevado. Soy podóloga y en breve voy a abrir una clínica de podología en Pedroche. Y la verdad que el aspecto de los pies pues es un poquito. Pero luego poco a poco ya estaba acostumbrante y al final los ves todos igual al ataque. Me llamo María Valance Molina y tengo un paj aquí en Pedroche. Un té en plena pandemia. Mi madre es de aquí y yo venía pues a ver a mi abuelo, a mi familia. No sé si a mí me funciona mi negocio pues yo sí me quedaría aquí vivir. Que no tengo pensamiento de irme fuera a vivir. Soy Maripá y soy socia de la asociación juvenil de Pedroche. Y yo soy Cristina. Soy la secretaria de esta asociación. La asociación de mayores pues hacen actividades y demás. Porque nosotros no podemos tener también eso. Y de ahí pues surge un poco también la idea y vamos haciendo dentro de lo que se puede pues cosillas. La verdad que en la banda de música hay mucha gente y en la agrupación música hay bastante también. Yo quería tocar la trompa, pero mi madre me dijo que eso solo servía para acompañar. Me dijo que tocaré el oboe. Y yo llegué el primer día de clase y me dice a la profesora, y tú por que ha elegido el oboe. Y digo, yo qué sé, no estoy ni loca, ¿eh? Soy Elena Nevado y estoy estudiando Educación Infantil y el Ciclo Superior en Pozo Blanco. Soy Katia y soy estudiante. Estudio Magisterio de Educación Infantil en Córdoba. En un principio me gustaría trabajar fuera, pero en un futuro cuando yo tenga mi familia y todo eso, sí me gustaría vivir en un pueblo tipo Pedro Ocho más tranquilito. De momento tengo pensado quedarme en el pueblo y si por algún caso no tengo aquí trabajo o algo, pues ahí me voy fuera. Trabajar por aquí, buscar trabajo por aquí. Mi nombre tiene hermano Salva Fernández y trabajo en el campo. Mi padre que tiene ovejas, viví hace ya muchos años y estoy allí ayudándole. Por las manías y por las tardes, claro. No, no, es que estoy turdía en el campo. Yo si tuviese un chalet estaría así turdía en el campo. Vendría aquí más que para comprar comida y ya. Tira pa'lante y escucha este cante, no te importe el que dirán. Marta o Manuel, Antonia e Isabela, Ana, Petra o Maripa. Mucha chacha, eres única a ver si te entera. Seas del centro de la periferia, seas de pueblo o de ciudad. Tu futuro es para ti, solo para ti nada más. Y lo escribe con tu manera de andar. Así que lo más importante es que andes como quieras tú. Y si te organizas la vida, tú le dices tururú. Y ahora que el COVID está cambiando el mundo, pues sería aprovechar el momento. Y la imaginación de los empresarios y el apoyo de los políticos, pues para ayudar a los pueblos. Venga, que hay que tirar pa'lante, los pedroches.